Tenemos un fallo que nosotros consideramos que no está de acuerdo a los términos que la Corte ha señalado en su sentencia, tendría que el Estado haber trabajado. ¿Se refiere usted al fallo de Villesten? De Villesten. Más que de Villesten, el fallo de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, que señala que este hecho no es un hecho de lesa humanidad, que es un crimen común, que señala que las víctimas no eran parte de la población civil, que señala que el único exceso que se cometió fue con el niño, que para nosotros estos términos, este análisis que hace la Sala Penal Permanente y los resultados, las conclusiones a las que llega, son realmente revictimizadores para las personas. La Corte Interamericana, en sus fallos, en sus múltiples fallos, ha señalado que los Estados, y en especial el Estado peruano, tiene la obligación no solo de investigar y sancionar, sino que esta sanción sea de acuerdo a la gravedad de la violación cometida. Entonces, creemos nosotros que el Estado, al hacer estas especies de rebajas de pena, como dice el vocal Villestein, tratando de dar una especie de compensación a los violadores de derechos humanos en desmedio de los derechos de las víctimas, entonces el Estado está nuevamente violentando la Convención Americana. Está violentando los términos, está violentando, digamos, la sentencia propia de la Corte Interamericana. Y es por eso que acudimos a la Corte. La Corte señaló, en el caso Cantuta, que los crímenes cometidos por el Grupo Colina eran de una manera sistemática, que atacaban a la población civil y, por lo tanto, era lesa humanidad. Y esa sentencia dice lo contrario. ¿Y un caso de los recetas también lo decía la Corte? La Corte no lo dice en esos términos, pero cuando hace desarrollo de Cantuta, sí lo dice. Y toda jurisprudencia es vinculante al Estado peruano. Dice que el fallo un poco va contra... Contra ese fallo. Por eso es que uno acude al sistema y le dice, mire, esto es lo que el Estado peruano está haciendo. Y cuando hablamos del Estado peruano, hablamos no solamente del Poder Judicial, sino de todo. Pero, en particular, el Estado peruano, a través de estos funcionarios judiciales, desde nuestra opinión, han cometido nuevamente violación a la Convención Americana. Y la Corte Interamericana le dice al Estado peruano, este fallo está impidiendo que tú cumplas con lo que te habías comprometido. ¿Es posible que se nube el fallo? El Estado tendría la obligación de hacerlo. Dentro de los mecanismos internos que el Estado debe proveer. O sea, la sentencia, la Corte no va a decir anúlese. No, no, el Estado tiene que ver cuáles son los mecanismos necesarios para que estas acciones que ha hecho el Estado peruano no estén, digamos, de acuerdo con los estándares establecidos. Si el Estado considera que se nube el fallo, tendría que hacerlo.